Para solicitar una licencia de conducción en el estado Jardín, Nueva Jersey, una prueba de identidad, de edad y de residencia son necesarias. Pero ahora los inmigrantes indocumentados tienen la posibilidad de obtener el documento tras la abolición del requisito de presentar un número de seguro social o de declaración de impuestos. Nueva Jersey se convirtió en el decimoquinto estado en ampliar el acceso a las licencias de conducir para conductores calificados independientemente de su estado migratorio. Dos años atrás la medida fue adoptada por el estado vecino en Nueva York y Victoria Hernández, una de las beneficiadas, agradece la iniciativa. Ella cuenta que la medida le abrió oportunidades en su diario Vivir y además confía en que sus datos permanecen bajo reserva. El DMV no tiene autorización para compartir tu información personal a ninguna identidad como ICE o la policía. Llevar tu licencia para hacer un trámite no me hace sentir vulnerable, al contrario, me hace sentir con poder. Y es que además de poder conducir, ahora tiene cómo identificarse en caso de ser parada por la policía. Sobre el impacto de la medida Megan Maloney de New York Immigration Coalition, una de las líderes de la iniciativa en la Gran Manzana, nos contó. Aparte, los beneficios para los mismos indocumentados, estimamos un ingreso de 57 millones de dólares al estado para las personas que están pagando para su licencia, poniendo placas y registración a sus carros. En Nueva York, durante los primeros tres meses tras la aprobación de la medida, se registró un aumento de solicitud de licencias. A la fecha es imposible establecer el número de indocumentados beneficiados, pues la información es reservada. Pero expertos presumen que la medida será igualmente acogida en el estado de Nueva Jersey, que ya completa una semana desde que la medida entró en vigencia. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York. ¡Gracias!